Ya no estás seguro ni en tu casa, entonces obviamente es una sensación que más allá de que pudieron recuperar y que pudieron, bueno, recuperar las cosas, ¿no? Sí, 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 recuperar las cosas, es tremendo eso. Y a plena luz del día, repito, a las 10 y media de la mañana aproximadamente en una calle totalmente transitada de Barre Colinas, en la calle Montecati. Bueno, y respecto a esto, quedó la preocupación, por supuesto, en los vecinos y de esta manera la comisión vecinal, que es reciente, que fue hace poco, conecta, que bueno, se reunieron con algunas autoridades de la policía. Bien, a ver, lo vemos. Dilma, Paola, bueno, a través de este hecho de inseguridad, aquí hay una vecina de Colinas, ¿pudieron ustedes movilizarse y hablar con la policía? Sí, tal cual esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, a lo que pasó el proyecto de una vecina, ya pudimos tener tan pronto, dentro de todo, una reunión con uno de los cinco comisarios, los cinco comisarios días, así que, bueno, mencionándole, por favor, más participación, y bueno, por todo lo que viene pasando. ¿Qué viene preocupando, no?, a los vecinos la inseguridad ahora? Sí, 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 nos viene preocupando bastante, y más con este hecho, que fue algo muy claro, porque no es de las características que pasan acá en Carlos Paz, por lo menos, y más acá, en el barrio, nosotros por ahí podemos tener otros casos, pero, ¿no?, este, y de semejante magnitud. Muy violento, ¿no?, con un arma. Sí, 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 con un arma, dice, pues, pero, este, las ataron tanto a Rosa como a Solena, y, bueno, gracias, con este tema, tuvimos la reunión con el comisario, como dice Vilma, para tratar de hablar y ver un poquito más del tema de seguridad. Mayor patrullazo, periodo. Exactamente, sí, mayor patrullazo. Hace rato, ya que lo venimos, ya, al no estar, nosotros también, al principio, en el centro vecinal, también, anteriormente, ya veníamos tratándolo, hablando con los comisarios que estaban anteriormente, que no dejen el barrio, como, sin seguridad y sin nada, por, también otros hechos que habían. Así que, bueno, esperemos que a partir de esto, nos tengan un poco más en cuenta, a trabajar en conjunto, y que, bueno, que sea diferente. Bueno, cuando ustedes se pusieron como listo, uno de los objetivos también era esto, ¿no? Trabajar en conjunto con la policía. Sí, 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 trabajar en conjunto con la policía, y, bueno, y también con el vecino, y proyectar, proyectos muchísimos, y vamos a ir de a poco haciéndolo. Lleva tiempo, ¿no? Adaptarse. La verdad que sí. Sí, la verdad que sí, lleva tiempo, no hemos recibido, desde el centro vecinal, lo hemos recibido de otra forma, pero, bueno, es lo que nos dejaron. La sede vecinal, ¿no? La sede vecinal, así que hay que trabajar muchísimo, así que, bueno, ganas no nos faltan, estamos para eso, con la convicción que estamos, para trabajar y para sacar todo adelante. Y necesitamos, por supuesto, la unión y la ayuda del vecino, así que, sí, son listos. Los invitamos a que se unan y a que participen, porque recién comenzamos y hemos estado tratando de solucionar todas las cosas a medida que vamos, que nos van avisando los vecinos, reclamos, todo. Pero también es entendible que no podemos hacer todo en un día, por eso les pedimos que nos tengan paciencia, que estamos haciendo y gestionando todo como debe ser, pero que nos tengan un poquito de paciencia. Muy bien, bueno, hoy estaban entonces las vecinas hablando. Beto, que tuvieron esta reunión, que, bueno, que vale destacar que fue rápida la reunión, ¿no? Ellas la pidieron y ya, hoy a la mañana temprano, tuvieron la reunión con este subdirector Díaz. Bueno, yo cuando estuve esta mañana, había ahí un control policial al frente, donde está el destacamiento, ¿no? El destacamiento, sí. La rotonda. Claro, tampoco hubo mucho esfuerzo controlando a las motos. Más que nada, lo que se pide es un patrullaje, ¿no? Vale destacar que este robo en la calle Montecatini fue a 500 metros del destacamiento policial aproximadamente, ¿no? Y, repito, a plena luz del día y en una calle totalmente transitada. Y la vecina, cuando relata la damnificada, ella dice que gritó desesperada cuando vio el arma de fuego, pero no se entiende que nadie haya escuchado, ¿no? También mucha inseguridad en ese sentido. No podemos decir mucho de la policía porque, lamentablemente, no los conocemos, no le conocemos la cara ya hace... A los nuevos directores. A los nuevos directores hace aproximadamente un mes que ya están en función, que venimos sostenidamente insistiendo y preguntando para poder tener un diálogo con ellos, y no solo por una cuestión de conocimiento nuestro, sino para que la sociedad conozca quiénes son las autoridades porque ellos no se tienen que olvidar que son funcionarios públicos en este sentido. Pero, bueno, no tenemos respuesta, así que no podemos hablar mucho de cuál es la estrategia, de cuáles son las cosas que está planeando la nueva policía o la nueva conducción de la policía de la departamental Punilla. Pero lo cierto es que siempre llama poderosamente la atención que cada vez que hay una reunión, que cada vez que hay algún hecho así llamativo, sorprendentemente, de manera inmediata, después se monta como un operativo grande para intentar calmar a los vecinos y para tratar de demostrar a los mismos jefes que mientras ellos están en zona o en territorio, como le dicen ellos, hay custodia y hay presencia policial. Pero lo cierto es que los vecinos, no solo de Colina, sino de toda la localidad y de todo el valle de Punilla, en los que la departamental Punilla tiene cobertura, necesitan la presencia policial y la prevención todo el año, de manera continua, porque justamente se habla que para evitar el delito hay que hacer prevención, hay que hacer estrategia. No podemos hablar, no podemos juzgar en este caso porque insistimos con esto. No conocemos. No conocemos, no sabemos quiénes están. Y seguimos esperando que nos citen o que tengamos una conferencia de prensa. Totalmente. Estamos abiertos, por supuesto, también. Sí, eso obviamente porque lo venimos pidiendo. Tanto nosotros como los otros medios, vale destacar. Sí, sí, sí. A ver, la generalidad de los medios en los que trabajamos nosotros estamos tratando de conocer. Por eso digo, no juzgamos porque quizá estén diagramando una estrategia. Sí, sí, sí. Quizá estén... A ver, hay una cosa que sí es positiva, que tenemos que decir que desde hace un tiempo esta parte hay muchos más partes, hay muchos hechos positivos. Sí, totalmente. Más detención. Ni hablar de los hechos negativos porque obviamente muchas veces nosotros no nos enteramos. Pero sí que sabemos que un poco se está moviendo, o sea, que nos consta eso, sí. Pero si no se informa, si no se da tranquilidad también a la gente, también, bueno, hay una falla en la parte de comunicación de la policía que nosotros venimos reclamando ya desde hace muchísimo tiempo y que lamentablemente, si bien nos responden, nos responden con respuesta totalmente insatisfactoria porque no solucionan ese problema de comunicación que sabemos que para la seguridad también es fundamental. Sí, es fundamental, es fundamental. Bueno, queríamos aclarar, ¿no? Por las dudas que, por ahí, si no han visto ninguna nota, es por eso, ¿sí? La iniciativa está. Sí, seguro, totalmente. Por nuestra parte. Muy bien, Beto, cambiamos de tema, hablamos del fin de semana donde hubo controles por parte de Seguridad ABCP, ¿no? Controles de seguridad estuvieron allí en varios accidentes también, hubo que activar en código rojo porque muchos accidentes el fin de semana.